Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy les traemos un reto nuevo Y consiste en que Sandy va a dibujar mi slime Va a dibujar todos y cada uno de los materiales que voy a utilizar para hacer mi slime Y además el recipiente o la manera en la que tengo que hacer mi slime No sé si ella sea muy buena dibujando, la verdad es que yo soy pésima Pero vamos a ver si logro adivinar cada uno de los materiales Voy a hacerlo lo más parecido a tu dibujo O voy a sacar cada material más parecido a su dibujo ¡Vamos a comenzar! Y vamos con nuestro primer dibujo Me da bastante curiosidad saber que va a dibujar ella La verdad no sé dibujar, les juro Que mi dibujo no se me da chicos Vamos a ver como le queda Me da bastante curiosidad Creo que sí le quedó bien el dibujo Y este sería su primer Díganme si ya lograron adivinar en los comentarios Y este es el primer material Material chicos Y aquí tenemos su primer material A ver si alguien logra adivinar Creo que yo ya estoy segura de que es, es bastante obvio Vamos con el segundo material Vamos con el segundo material Vamos a ver si me queda chicos Porque la verdad Les vuelvo a repetir Yo no dibujo nada chicos Nada Espero que por lo menos Ella lo Interprete Interprete chicos Tiene que adivinar chicos Si nada más un poquito Yo creo que así no es No la adivino más o menos Creo Vamos con nuestro siguiente dibujo Vamos con nuestro tercer material Vamos con nuestro tercer material Vamos a ver si adivina chicos Creo que ustedes ya adivinaron chicos Que es No creo Es que dibujo fatal Pues no se queda muy cuadrado Pero no se que sea Voy con la decoración Vamos a ver Déjame si ya adivinaron Que es Voy a intentar adivinar yo Para empezar Que no tengo ni idea De que sea Y vamos con las decoraciones Más decoraciones A ver como le queda A ver si adivina Parezco niña de kinder chicos No se me dan los dibujos Creo que si no hubieras puesto eso Nunca hubiera adivinado Que es Nunca había visto Un dibujo de un arcoíris Tan feo Es obvio que es un arcoíris Pero nunca había visto Uno tan tan feo Yo voy a intentar Voy a poner mis materiales Y ya De acuerdo al dibujo Ya por aquí tengo mis dibujos Y voy a ir acomodando las cosas Creo que este corresponde A mi primer dibujo Es muy obvio Porque dice la palabra Clear Entonces lo voy a poner Por aquí El segundo material Es este Yo estoy casi segura Se los voy a mostrar Ah ya me traje dos hojas Y es este Creo que si se parece un poco No se sus dibujos de Sandy Supongo que si Porque son materiales Para hacer slime El tercer material Es este Que tenemos Por aquí Es muy obvio Porque tiene aquí La espuma Me parece más bien Una popó El primer material Supongo que es este Porque son Unos pequeños palitos Entonces quiero pensar Que son sprinkles falsos Los voy a poner por aquí Por aquí tenemos Nuestra segunda decoración Que vendrían siendo arcoíris Yo supuse que eran arcoíris Por las noves Los voy a poner ahí Y por último El recipiente Para hacer el slime Yo quiero pensar Que es un huevo No le vi forma de nada más La verdad no tengo ni idea Que quiso dibujar Voy a abrir mi huevo Para poder hacer mi slime Lo voy a hacer en la parte de abajo Y luego lo voy a mezclar Revolviéndolo Voy a vaciar Mi clear slime La verdad es que Yo creo que no tanto Con ese será suficiente Voy a agregar Mi colorante Solo Solo dos gotitas Creo que le agregué bastante Voy a agregar Mi espuma de aceite Voy a agregar bastante A ver si logra salir En algún momento Las decoraciones Las voy a agregar Al final Pero desconozco Si tendré que usar Pala O será solamente Con el huevo Voy a intentar Mezclarlo con el huevo De hecho Lo voy a sellar Lo voy a sellar Muy bien Y lo voy a comenzar A agitar A ver si se logra Mezclar Ay amigos Me va a costar Mucho trabajo Mezclar esto Lo voy a agitar Con mucha fuerza Ya terminé De mezclar Un poco Mi slime Si no se Si quedo algo mezclado Ahora lo que voy a hacer Es agregar Mi activador Le voy a agregar Un poco Porque lo hice Con pegamento Transparente La verdad No se si meter Las manos O seguir mezclando Así me da Bastante Tentación Yo creo que voy A meter las manos Voy a tener Que meter Las manos Espero que quede Rápido Vamos a ver Cómo queda Nuestro Slime Y ya por aquí Tengo Mi slime Quiero que vean La consistencia Quedó demasiado Hermoso Pero está demasiado Demasiado Pesado Hasta se me cae Se me rompió Hace un momento Por lo pesado Que está Pero vean Que bonito Estira Voy a agregar Mis decoraciones Que para empezar Son mis Springles Falsos Voy a agregar Muchos Y voy a agregar Mis dos Arcoiris Quiero que vean Que bonito Quedó Este slime Ya con los Springles La verdad Es que me encanta Cómo quedó Y miren Amiguitos Ya por aquí Tengo mi slime La verdad Es que me encantó Cómo quedó Quedó bastante lindo La verdad Si quedó Súper bonito Y creo que Todos los materiales Estuvieron bien No creo Haberme equivocado En ninguno Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Que era cada cosa Y díganme También si les gustó Este nuevo reto Y que les parece Mi slime Vean Que precioso está Antes de terminar El video Amiguitos Quiero enviarnos Un saludo muy especial A Lady Kawai A Vanessa Muñoz A Mabel Briseida Méndez López A Malena Perales A Rubén XD A Natalia A Lilo A Yuritzi Salmerón A Alexa Naomi A Jennifer Jiménez A Gominola Pérez González A Jimin ARMY BTS ARMY A Andrea Trigo Martínez A Fernanda Venegas A Clau Morado A Sofía Pineda A Sorin Raduta Estef A Milena Aileen A Dulce Ketzali A Pancham Ramírez Del Ángel A Mabel Briseida Méndez López A Fer Iuli A Zaira Leilani Ortiz Rodríguez A Yarixa A Valentina De Onofrio A Alejandra Reyes A Federico Buenrostro A Camila González García A Edgar Baena A Sara Ríos A María Concepción García López A Carol Dominguez García Alexa Perera A Yel Vogado A Laura Sánchez López A Camila Andrea Escobar Guarnizó A Kelly Sandko A Tenoch Rodríguez A Kimberly B. Sánchez Alejandra Lira A las Fías Fantasías y Diversiones De Ashley y Caroline A Fernanda Franco A Sandra Posada López A María Villanueva Y Alexandra González Lavar A Laura Rebeca A Gabriel Canplay A Eric Saúl Y el Gato Whisky A Ani Abru Y a Abril A Sofía Coronel A Jimena Méndez A Emma Gamer A Helen Hinojosa A Georgina Corinel A Virinera Vita Arevalo A Coco Olvera A Priscila Cienfuegos A Sandra Pérez A Sandra Michelle Paola Jasso A Michelle Fernández A Abril Mendoza A Coco Olvera A Ingrid Magdalena A Yuli Hernández A Valeria Oz A Nicole Mosquera A Johanna Morones A Ani Ramírez A Andrea Estefanía A La Florecita XD A Tus Gatos Favoritos A Amelia Estudio UW A Rosa Cunalata A Dani La Mejor A Rachel Jiménez A Sionet Pinilla A Paula Bosco A Irene Juárez A Luis López A Las Picardías de Feni A Noticias K-Pop A Paola Sánchez A Mariana Duque A Yuridia Rodríguez A Paola González A Brisa A André Cristalera A Andrea Solís A Diana Feliz de Corazón A Gerardo Álvarez A Juega con Ivana Enríquez A Podemos Conseguir A Eduardo Pajón A María López A Daniela Vázquez A Paula Boscos Y a Coco Olvera A todos ustedes les envío un fuerte beso Y un gran abrazo Ahora sí nos despedimos de todos ustedes Si les gustó este video no olviden darle like Y suscribirse a nuestros canales Nos vemos en el próximo video Chao, chao